Se concentra en la mayoría de ciclistas, estamos acá en la séptima con 92. Toda la familia de la montaña, bicicletas normales, profesionales, de todo. Se presta una muy buena seguridad para que nuestros ciclistas asciendan por estas rutas bogotanas con seguridad. Policía atenta, atenta a proteger, así tiene que ser, de los conductores desagradables. Esta es una zona, ya subiendo a la calera, que le llaman patios, donde hay mucha discoteca, mucho borracho. Afortunadamente ya el control del alcoholismo ha reducido todos los accidentes. Tenemos que proteger a nuestros ciclistas. Y subiré con mucho cuidado. A esta hora hay un número alto de ciclistas. No puedo tomar la distancia de un metro y medio de referencia a distancia. Entonces me tocará subir con mucho cuidado. No puedo tomar desglos. No puedo tomar las cosas. No puedo tomar nada. Entrez bien. No puedo tomar la distancia. No Yes, la cucho. No puedo tomar las copias. Esta vía la deberían cerrar para dejar exclusivamente a nuestros pilotos de ciclismo. La gente, las busetas no saben de la distancia que deben tener por seguridad de los ciclistas. El señor de atrás me está acosando. Hay que tener mucho cuidado a esta hora. Aquí hay un ciclista muy elegante y sin casco. Hay que propender por la seguridad también. En esta subida a patios hay ciclistas, atletas, patinadores, de todo. No había venido nunca a esta hora. Espero que podamos llegar al grupo de Warriors. Nunca había visto esta ruta acá. Maravillosamente congestionada. Bueno... 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 Insisto, todavía deberían cerrarla. Mira, aquí hay unos borrachos. Borrachos ahí. Mientras uno hacen deporte, otros se emborrachan. Qué estresante esto, para proteger a nuestros ciclistas. Aquí bajan, bajan, bajan. Muy delicado esto, muy delicado. Subí muy tarde. Por acá ya se fue soltando el lote. Voy a hacerlo. Disculpe, disculpe, apache ya, me scumpia. Acheya, acheya. Acheya. Bueno señores del CIT Paciencia Vale la pena que Que aprendan a A controlarse Todavía no veo ningún Warriors BMC, ayer ganó el BMC La primera parte de la Vuelta a España No conducentes a puntos Es que bajan No, Dios mío No vuelvo por acá a esta hora Toca dejar el carro Porque acá no se puede venir el carro Sabemos que los ciclistas también Por fin logramos mantener una distancia Ya me voy a ir aquí en un lote de vehículos más Más calmadito Ya no logré encontrar a mi lote Pero por acá ya con tantos ciclistas Los carros hacen estorbo definitivamente Muy bien, muy bien ya Hasta aquí llegó el lote de vehículos Y luego sí A escuchar música tocó En cuanto al día a esta hora El El PAD今天